Voy con vos, Dieguito. Dieguito Bracaña, zona baja, dale. Estamos con la palabra de Diego González, el vicepresidente de Vélez. Diego, se rumoreaba del tema de un sponsor que está a punto de cerrar. Es una compañía de electrodomésticos, esto es así. Estamos trabajando y avanzando con algunas empresas. A mí me gusta comunicar las cosas cuando están cerradas. Pero bueno, en un contexto tan complicado como estamos viviendo, tener avances es importante. Hoy, bueno, salimos sin sponsor. Lo que ya se ha terminado el vínculo con Hitachi. Pero bueno, seguramente en los próximos días vamos a tener noticias. Perfecto. En cuanto a las renovaciones de contratos, las que están más complicadas. Luis Abram y Alexander Domínguez. ¿Cómo viene el tema? Sabemos que con Luis Abram hay una reunión clave, ¿no? Sí, sí, bueno. Con Luis Abram estamos hablando con su padre, con su representante. Siempre digo y destaco a veces los pueblos extranjeros que es un poquito más difícil. Es una cuestión lógica de la situación a nivel doble y demás que se vive en la Argentina. Pero bueno, nosotros tenemos las charlas avanzadas y esperemos que nos podamos cerrar en los próximos días. También como los otros contratos, creo que cada contrato y cada negociación es particular y diferente a la otra. Pero bueno, nosotros queremos cerrar y terminar de definir todo porque es el patrimonio del club y es lo que tenemos que cuidar. En cuanto a los jugadores que llegan, seguramente Santiago Cáceres y De Los Santos son los que están por arriba, ¿no? Sí, sí. Tenemos, bueno, técnico, tenemos algunas posiciones que tenemos que reforzar. El caso central, el caso del medio campo. Y bueno, lo mismo. Estamos avanzados. Esperemos poner la firma. Con el tema de los jugadores que fueron apartados, Almada y Brizuela, ¿qué opinás de lo que pasó? Bueno, bueno, el club estuvo, la verdad, siempre digo, ¿no? Uno, hay situaciones que uno no espera. Esa es situación es donde, bueno, el club tuvo que activar su protocolo. Y bueno, esperemos que haya una pronta definición. Nosotros queremos que todas las soluciones lo más pronto posible. Para que tanto el caso de Santiago como también de Brizuela puedan volver con el primer equipo donde tienen que estar. Y la última, para dejarte libre, el tema del padrón electoral para las próximas elecciones, ya se modificó, se recibió bien, porque fueron, creo que las agrupaciones lo pidieron por tercera vez, ¿no? El padrón... Electoral. Sí, estamos entreando los padrones. Nosotros, bueno, en primera instancia se han entreado los padrones, una posibilidad que hicieron el 20 de febrero. Luego se modificó, se cambió la fecha al 27 de marzo. Bueno, Diego, muy amable. Diego, pregúntale, mandale un saludo a Diego González. Gracias al vicepresidente del club. Pregúntale, tema protocolo. ¿Ya hay un protocolo para lo que van a ser los comicios aquí en el club? ¿Va a haber un protocolo para lo que van a ser los comicios aquí en el club? Sí, sí, bueno, uno de los que estuvo trabajando desde el club, con el gerente general, es un protocolo sanitario. O sea que las elecciones tienen que ser alegre libre, o en las mesas vitalicias se había que duplicarlas. Bueno, una serie de requisitos por el tema de la pandemia que estamos viviendo. Ese protocolo se entregó en el gobierno de la ciudad, en donde estamos esperando el ok, el aval de la ciudad para este protocolo. ¿Y el espacio cuál sería que se va a utilizar? El espacio sería en el sector del polideportivo, donde está, digamos, en la parte de atrás del campo, lo que son las canchas estéticas abajo de la autopista, más toda la línea que sigue debajo de la autopista hasta el patinador. Bueno, muy amable Diego, buenas noches, muy amable siempre. Bueno, la voz de Diego González, vicepresidente de Vélez.